Hola a todos, ¿cómo están? Pues muy buenos días. Les llaman, bueno, les habla desde aquí su amiga Vivi Ravelo, alcaldesa de Campeche, pero también les hablo como Coordinadora Nacional de Alcaldes de Movimiento Ciudadano. Como alcaldesa de Campeche, que es mi principal encomienda y la más importante para mí, quiero comentarles algo muy específico y tratar de ser lo más breve. Ya van dos ocasiones, hace unos meses, el Presidente de la República, a través de alguna pregunta que le hizo un reportero, y hoy, durante la visita a nuestro municipio, bueno, y al Estado, a Campeche, comentar, también es algo muy importante, que pues esto no es en contra del Presidente, no es en contra del partido, pero es la realidad de lo que la gente me dice a mí en las calles. Y van dos ocasiones, como les digo, eso en una entrevista que tuve en una conferencia, y hoy, aquí ya en el Estado, donde el Presidente, que hoy visitó nuestro Estado, como les comento, dijo que el 90% de la gente del municipio de Campeche y de Campeche, tiene programas federales. Y también dijo que tenemos 100 mil millones de pesos para el Tren Maya. Y digamos que esto sea correcto, aunque también les quiero decir, de ese 90%, yo conozco a muchísima gente, tanto de la tercera edad, como con discapacidad, madres de familia que no tienen ningún tipo de apoyo, madres solteras, y que pues no sé en dónde está ese 90%. Pero también les quiero comentar que el programa y los programas federales han estado siempre, quizá ahora son mucho mayores, lo que tenemos que vigilar, y no yo, los diputados federales, los senadores, es ver si realmente todo ese recurso está destinado directamente a la gente, porque no a todos les llega. También quiero decirles que, pues obviamente, el recurso que se les da a las y a los ciudadanos, el recurso que se le da a las y a los ciudadanos, es un recurso de los impuestos de los mexicanos, y la federación decide en dónde va a entregar esos recursos. Argumentan ahora que el 90% es para programas de beneficencia, y 100 mil millones para el Tren Maya. Y hablando de mi municipio, yo lo único que quiero comentar y dejarles a ustedes también para valorar, y si estoy en un error, pues también que me lo digan, para que ya no diga nada. El presupuesto del municipio, el año pasado, fueron 1.500 millones de pesos para este año, bueno, 1.400 por los recortes, 1.400 millones de pesos para este año, 1.800 millones de pesos aproximadamente. No solo al municipio se le recortó, sino también al estado, cada quien tiene funciones distintas, y el presupuesto general del Tren Maya es de 30 mil millones de pesos, o sea, 153 veces más grande que el presupuesto al municipio de Campeche. Entonces, aquí la pregunta, y lo único que me gustaría, pues que estemos conscientes todas y todos. Campeche tiene ayuda por parte del presidente, por sus programas federales que él le da a las y a los ciudadanos, y no a todos les llega, y por los 100 mil millones de pesos que están dirigidos al Tren Maya. También les quiero decir que de esos beneficios del Tren Maya, la mayoría están diciendo que rentan volquetes, y sí, es lo único que algunos contratistas les rentan. Pero el dinero de la obra tan grande de 300 mil millones de pesos no está para las y los constructores de Campeche ni del municipio de Campeche. Son beneficios para gente de otros lados. El dinero no se está quedando en los empresarios de Campeche. Eso es un dato muy, muy importante. Y también les quiero decir a todos esos, o presidente, los recursos federales que se dan para destinarlos a adultos mayores, que estoy de acuerdo, a jóvenes, a discapacitados, que también estoy totalmente de acuerdo, pero más que estar de acuerdo en que les den un apoyo bimestral de 2 mil o 3 mil pesos, estaría más de acuerdo con generar a través de los diputados federales, de los senadores, a través de todo esto que toman decisiones en el país, para que tengan oportunidad de trabajo, para que haya igualdad. Pero hablando de Campeche, quiero decirles, con ese dinero bimestral, que tiene el 90% de la ciudadanía en Campeche, con ese dinero bimestral les da a ustedes, para cuando su hijo se enferma de hipertensión, diabetes, un tema del apéndice, con eso les da para el hospital poder pagar a un particular, a un médico, porque en los hospitales públicos no hay medicamentos, no hay a veces doctores, no hay medicinas. ¿Les da a ustedes con el recurso bimestral para tener un servicio de salud adecuado y digno para usted y sus familias? ¿Le da a usted para ir al súper y comprar, bueno, qué súper, ir al mercado y comprar lo básico para una quincena de alimentación correcta y adecuada para su familia? ¿A usted también le da o le basta con eso que a usted le llega para que en las colonias no haya delincuencia porque no hay empleos? Y esto no es un problema estatal ni municipal, y no es un problema de Campeche nada más, es un problema a nivel país. La seguridad, o más bien, la inseguridad ha crecido porque no hay empleo, porque la gente no tiene oportunidades, porque no se trabaja en el tema de la salud mental de la gente y que post-COVID es lo más complicado, porque no tenemos medicamentos para las personas que necesitan un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento para la ansiedad, para la depresión, porque cuando la gente ya no tiene más que hacer, cuando la gente está en depresión, la mayoría de veces es porque no tiene para darle lo suficiente a su familia, porque no tiene empleo, porque no tiene igualdad de condiciones, y eso pasa en todo el país. Entonces, lo único que pido, y ni siquiera al presidente, lo pido para todos los diputados federales, de cualquier partido político, y también para los senadores que están ahí, deberían de estar peleando realmente por el beneficio del país, el bien común, no de un partido. Hoy está morena, pero mañana puede estar algún otro partido, y los que tienen que alzar la voz para el beneficio común y para dejar un mejor futuro son los diputados y los senadores. Exhorto a todos a que hagan un gran trabajo, porque realmente si el recurso solo se destina a programas federales, y que la verdad en su mayoría son para que los más vulnerables al final tengan que decidir por su necesidad, por un partido político o por otro, que eso es bien lamentable, tienen que fomentar los diputados, que haya apoyos sociales, sí, para la gente que realmente lo necesita, pero que haya oportunidades de trabajo para todas las y los ciudadanos de todo el país, que realmente merecen un trabajo digno, y que un trabajo digno no es en los gobiernos ni en el municipio, es que sean empresarios, que trabajen en empresas donde les den prestaciones, buenos sueldos, donde tengan seguridad, gastos médicos mayores, ya no es importante el IMSS, el ISTE, no hay. Necesitamos ir hacia otro lado. Y si solamente creen que con el recurso que se les da a los beneficiarios, y que se ve de dónde quitar para seguir dando más y más, para seguir teniendo gente vulnerable que dependa de los gobiernos, eso no es el futuro ni lo que necesita el país. Entonces, diputados federales, hagan un buen trabajo, porque la ciudadanía demanda realmente soluciones. Ahorita, con el presupuesto que están mandando a todos los municipios, siguen sin apoyar directamente a los municipios los temas de seguridad. Aquí en Campeche lo ve el Estado, pero para que haya seguridad tiene que haber inversión en la prevención del delito, en generar fuentes de empleo, en ver que la gente esté feliz, y para que la gente esté feliz tiene que tener un bienestar realmente adecuado en sus familias, tenemos que invertir en educación, que los maestros puedan tener más apoyos, más capacitaciones para educar bien a los niños, que son los que se la pasan en las aulas, tenemos que tener garantizado la salud de las y los mexicanos, tenemos que tener garantizado que hay un Estado libre, donde te puedas expresar, donde no hayan represalias por ser o decir más bien las cosas que pasan realmente. Diputados, en algún momento estuvimos muchos de los alcaldes alzando la voz por todos nuestros municipios, y no se hizo mucho, o prácticamente no se hizo nada. Los municipios, y no porque seamos expertos, sino porque escuchamos a la gente, la gente nos pide muchísimos temas importantes que no se resuelven solamente con los programas sociales, hagan programas sociales, vean que les llegue a la gente, pero garantícenle la salud, la educación, la vivienda. O sea, viene el Tren Maya a Campeche, que bendito Dios, ojalá y se logre. Eso sí, hay que ver que no afecte realmente la zona que ayer nos comentaron, que es importantísimo cuidar nuestro medio ambiente, pero independientemente que se haga, ¿cómo vamos a tener muchísimos más turistas, si en todo el Estado, Escárcega, Calakmul, Campeche, Candelaria, no hay ni los servicios básicos adecuados, no hay agua, no hay drenajes, todo nuestro mar está contaminado, no tenemos energía eléctrica suficiente, no tenemos las calles pavimentadas de la manera que tiene que ser, con esos 1.500 millones que tiene el municipio, y los 30.000 millones de pesos que tiene el Tren Maya, perdón, es 300.000, 300.000 millones de pesos que tiene el Tren Maya, con eso podemos hacer muchísimas cosas. Y si solamente tenemos el presupuesto para un tren y no apoyamos la infraestructura hidráulica vial, la seguridad, la salud y la educación de la gente, no sirve de nada recibir a turistas de todo el mundo si no les vamos a dar lo adecuado y garantizarles a ellos también la paz y la seguridad que queremos todos. Así que esto es un exhorto realmente para todas y todos los diputados, los servidores públicos, los gobernadores de todos los estados. No nos veamos como colores, como de qué partido eres y de qué partido no militas. Veámonos como personas que hoy nos pagan para garantizarle a la gente el futuro que hoy nosotros estamos construyendo porque hoy nosotros estamos en estos puestos. no es tarea fácil, lo sé, no se resuelve todo de la noche a la mañana, pero sí hay que recapacitar porque ya llevamos muchos años, cuatro, con la misma práctica y cada vez tenemos peores condiciones en las ciudades. Las guarderías desaparecieron y las madres de familia hoy dejan a sus hijos donde quiera por necesidad y saben cómo están creciendo los niños y saben qué problemas han aumentado, cuánta violencia más ha aumentado, cuántas violaciones han aumentado y no hacemos nada. Diputados es su responsabilidad, senadores también, los sueldos y el dinero va y viene, dejen algo bueno para el país y construyamos todos lo que se requiere para un mejor país. Desde el municipio de Campeche, como alcaldesa y como coordinadora nacional de autoridades municipales de Movimiento Ciudadano, los invito a alzar la voz, los invito a que nos escuchen, los invito a que trabajemos juntos, sin importar el partido, para realmente traer beneficio al país. Y las decisiones que tomen en México, el presupuesto que aprueben en México, en la Cámara de Diputados y Senadores, eso es realmente lo que hace que haya rumbo o no del país. Entonces, retomemos el rumbo y trabajemos por mejorar lo básico necesario para vivir, a cuidar el agua, a cuidar el medio ambiente, a garantizar la salud, a prevenir las enfermedades, a trabajar en la salud mental, a ver que hayan empleos, generación de empleos, gente que sea emprendedora, que no dependa de nadie, que trabaje fuerte todos los días y que todas las y los mexicanos, con nuestro trabajo, con nuestras acciones, contribuyamos a tener el país y el Estado y los municipios que merecemos. Lo quería comentar porque no me suena ni me parece válido que digan que el recurso sí está y que hay mucho apoyo cuando yo veo que la gente, aunque reciba los programas, no les da cuando tienen cáncer sus familias, no les da cuando tienen que hacer una operación de apéndice, que eso es urgente, no les da cuando necesitan un medicamento psiquiátrico, no les da cuando van al súper o al mercado, no les da para la educación de sus hijos, no les da para el transporte de sus hijos. Y la solución no la tengo yo, ni la tiene ni siquiera el presidente, la tenemos todos y la solución de este país es responsabilidad de todos, así que todos trabajemos en beneficio y retomemos el rumbo, porque aunque la historia se los demande, las mujeres, los hombres, los jóvenes y nuestros niños van a padecer de las malas decisiones que tomemos hoy. Pues muy buen día, les mando un abrazo a todos y espero de verdad que no empecemos a ver que hay partidos aquí. Somos personas gobernando y ustedes nos pagan. Los recursos que les damos, las acciones que yo hago en las calles son porque la federación lo da y la federación lo da porque lo recoge de sus impuestos. Aquí los que mandan son ustedes, las y los ciudadanos, pero también seamos conscientes, las y los ciudadanos, de todo el daño que se puede hacer a nuestros hijos e hijas y a las nuevas generaciones. Un abrazo a todos, muy buen día y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!